Hola, buenos días para todos y todas. ¿Qué tal reflexión de ayer? Espectacular. La de hoy también está maravillosa. Se llama el águila que nunca fue. Un guerrero indio encontró un huevo de águila en el tope de una montaña y lo puso junto con los huevos que iban a ser empollados por gallinas. Cuando el tiempo llegó, los pollitos salieron del cascarón y el aguilucho también. Después de un tiempo, aprendió a cacarear y a escarbar la tierra, a buscar lombrices y a subir a las ramas más bajas de los árboles, exactamente como todas las gallinas. Su vida transcurrió en la conciencia de que era una gallina. Un día, ya vieja, el águila estaba mirando hacia arriba y tuvo una visión magnífica. Un pájaro majestuoso volaba en el cielo abierto, con si no necesitase hacer el más mínimo esfuerzo. Impresionada, se volvió hacia la gallina más próxima y le preguntó, ¿Qué pájaro es aquel? La gallina miró hacia arriba y respondió, ¡Ah! Es el águila dorada, reina de los cielos, pero no pienses en ella, tú y yo somos de aquí abajo. El águila no miró hacia arriba nunca más y murió en la conciencia de que era una gallina, pues así lo había sido tratada siempre. Hermosísima esta reflexión. ¿Cuántas veces creemos, tenemos una imagen de nosotros errónea? Una imagen de los demás equivocada. ¿Qué tal si nos aventuramos a descubrirnos, a descubrir esa águila interna que hay en cada uno de nosotros? Feliz y amoroso día para todos y todas.